¡Ay, chicas! ¿Adivinen qué se armó en el aeropuerto de la Ciudad de México? ¡Un zapadracho! Y eso no es nada feliz. No, no es nada feliz. Y de verdad que no lo celebro. Y en esta ocasión, y eso que soy reportera, los reporteros encontraron la horma de su zapato porque Alejandra Guzmán dijo, no, 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 a mí no me vas a faltar al respeto. No, 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 no. Hay formas de preguntar. No, 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 no. Así no. Y esto fue lo que sucedió. Ale, ¿cómo ves este juicio? Ustedes son los que empujan. Ustedes nos empujan. Un juez ya ordenó que te presentaras en calidad de testigo. ¿Qué vas a hacer? Por favor. Ale, párate, por favor, Ale. Así no. Con respeto sí, sin respeto no. Tienes toda la razón, Ale. Sí, te estamos bajando con respeto, Alejandra. ¿Qué opinas, Alejandra? ¿Qué pasaría si tu hermano sí es el padre de Apolo, Ale? Alejandra, rompiste equipo de chisme en online. Híjole, qué pena, pero... Ale, ¿qué pasaría? Solo te pregunté. ¿Qué pasaría si Apolo... Cuando respetes, pide el respeto. Cuando respetes, pide el respeto. Ale, ¿qué pasaría si Apolo si es hijo de tu hermano? Oigan, hay formas y hay formas. Yo se los voy a decir. Soy periodista, he estado en muchas ocasiones en ese lugar. Pero eso no es periodismo. Y yo creo que no son todos. Periodismo no es gritar y empujar a la gente. No son todos. No, por supuesto que no. Hay uno específico, justamente fue el que ella le tiró la grabadora o no sé, el celular, lo que sea. El que justamente friega a todos los demás. Porque los demás, muchos de ellos los conozco. A Claudia, a Héctor, además. O sea, son gente que vienen a preguntar, ¿qué consigues tú con enojar al artista? Empujarlo, golpearlo. ¿Quién es el...? Este chavo desde hace tiempo viene haciendo este tipo de cosas. Y por eso ahora se encontró la horma de su zapato. Y Alejandra Guzmán, por eso lo trata así. La violencia está mal en todos los sentidos. Pero si no respetamos a nuestros artistas, que son la base de nuestra información, no conseguimos nada. Porque miren, Alejandra guardó silencio y no tuvieron nota. Y ella tiene toda la razón. Si ellos respetan y piden con respeto, Alejandra no les va a negar una entrevista, no va a negar hablar. Pero con esa falta de respeto no se puede hacer. Por supuesto que no. La verdad que enoja y molesta. Y los demás periodistas que sí están haciendo bien su trabajo y que por eso le están diciendo, Ale, ya, ya, Alejandra, le llenaron el bucho de piedritas y ya van a contestar. Es muy desagradable que en el gremio periodístico, que yo soy una de ellas, haya este tipo de periodistas que hacen molestar a los artistas. Hay formas de preguntar.